En la primera parte de este libro nos aporta como fruto la felicidad de los dioses y de los humanos. La de la etapa del camino del ser del nivel medio que se presenta en la segunda parte nos lleva a la felicidad de la liberación. Y la de las etapas del camino del ser del nivel superior que se explica en la tercera parte nos conduce a la felicidad última de la iluminación total. Así pues, la función principal de las instrucciones del hambre es satisfacer los deseos y las necesidades de todos los seres sintientes. Ok, aquí voy a marcar donde paramos. Voy a marcarlo un poquito más feíto. Me da pena escribir con esto. Esta es sesión, sesión one. Start, start, session two. Aquí voy a empezar a leer el próximo día. Ok, y después voy a minterme la primera parte. Y continuaré así. Miro que todo lo que hay que leer. Es casi 700 páginas. Y bueno. Ok. Ya empezamos. Entonces, es mi propósito leer dos o tres veces a la semana y subirlo al website que se llama, pues no es el website, es un canal de YouTube. Y bueno. Yo. Y bueno. Se llama. Se llama. Se llama Voy a dar login No miren Porque si no se entran Y me lo dañan Pero ahora ya saben Una parte Pero ahora no les voy a mostrar Pero les puedo dar un hint Que es una Puedo decir que es una palabra budista Muy importante Y aquí Tengo que escoger este Ahí es donde subo los videos Aquí es donde voy a subir La lectura Mi canal Aquí Buddhism for happiness Aquí tengo Videos Donde leo Donde leo Por ejemplo Leyendo y meditando Leo por ejemplo Ese libro Leo por ejemplo Este libro Y ahí está Luis del Pino Tengo videos de Luis del Pino Y otros videos Que me inventé Y entonces Bueno el último video que puse Fue hace un mes Ah pero tengo otros Sino que no lo he No lo sé Vuelto público Pero Así voy a hacer O quiero hacer Ese es mi Mi deseo Es leer este libro No sé Cuánto tiempo Me va a durar Puede que dure Tres años No sé Vamos a ver Espero que no Espero que lo pueda hacer En un año Bueno me voy a poner A subir este video Entonces para hacerlo Tengo que No lo voy a editar Nada Sino lo voy a subir Desde mi teléfono Aquí hay buen internet Entonces voy a estar Y no Y No sé si lo Hago público Todavía Todavía no No sé Voy a ver Bueno Espero que les haya gustado Este Video Sobre Leer De este libro El camino Gozoso De buena fortuna Es un Es una Interpretación De Lamrim Y Lamrim Quiere decir Eh Etapas En el camino Hacia la iluminación ¿Correcto? Etapas del camino Hacia la iluminación Ok Bueno Bueno Espero que Que alguien Le haya gustado Espero que a mí Me gustó No sé Estaba Ok Estaba bien Voy a publicar Me Hacia la iluminación Gracias.